¿Cuáles son los límites y consecuencias de la libertad de expresión? En principio yo diría que el límite natural es el de la verdad, es el único límite de la libertad de expresión. El problema es que los seres humanos no estamos de acuerdo sobre qué es la verdad. Hay asuntos científicos en los que en general las personas coinciden en qué es verdad. Por ejemplo, es verdad que existe la ley de la gravitación universal. Alguien tendría derecho a dudar de que esa ley es tal como la planteó Newton y expresar esa opinión en contra de la verdad más reconocida yo creo que sería legítimo. Creo que no habría ningún problema, esa persona podría quedar tal vez como alguien ignorante o muy profundo o que está planteando una teoría absolutamente nueva. Ahora, la verdad sobre cuestiones completamente discutibles o la verdad sobre las personas entra en el campo de lo opinable y entonces recetar que el límite de la libertad de expresión es la verdad en la materia opinable pues es también muy complejo porque uno podría discutir si es verdad que Jesucristo es o no la segunda persona de la Santísima Trinidad. Uno podría discutir si es verdad que la misma Trinidad es Dios, que Dios está compuesto por tres personas. Eso es materia de discusión. Seguramente para los católicos eso no es materia de discusión, es un dogma de fe y todos lo deben aceptar, pero debería ser aceptable lo que es para muchos seres humanos sensatos discutible, debería ser aceptable poderlo discutir y así también por ejemplo algo que sería dogmático para la religión musulmana como que Mahoma es el profeta de Dios, alguien podría poner en tela de juicio que Mahoma es el profeta de Dios. Algunos afirman que dentro de la libertad de expresión no existe la posibilidad de la burla. La definición de la burla es también muy difícil porque en qué momento termina la crítica y empieza la burla y atravesamos el umbral en que perdemos el respeto a las personas. Yo creo que se debe tener respeto a las personas, pero no creo de ninguna manera que se pueda sentir, que se pueda limitar la expresión a imponer el respeto por las ideas ajenas. Las ideas ajenas deben ser cuestionadas, es posible cuestionar las ideas ajenas y si ponemos límites a la manera de criticar las ideas ajenas como que no se pueden hacer burlas, por ejemplo a lo que otros consideran sagrado ¿quién va a poner ese límite? Tendríamos que dar ese límite, tendríamos que darle ese derecho al estado, el estado define cuál es el límite de lo sagrado, entonces el estado entraría a decir cuáles son los límites que las religiones le imponen a los ciudadanos. A mí me parece que hay mecanismos que sin usar la censura previa, que me parece inadmisible, pueden hacer que la gente responda por lo que dice. Si las personas calumnian, si alguien, todo el mundo tendría derecho a decir que yo soy, por ejemplo, un violador de niños, pero para decirlo tiene que demostrarlo y si no, yo puedo entrar en un proceso legal para acusar a quien me acuse de ser violador de niños, de que me está levantando una calumnia, una injuria y una calumnia y si esa persona no demuestra que yo en efecto soy un violador de niños, entonces esa persona tendrá que retractarse o de alguna manera darme a mi satisfacción por una afirmación falsa. Yo creo que esos son los límites de la libertad de expresión y que deben ser aplicados a posteriori y no a priori. No creo que debe haber un estado que nos diga cuáles son exactamente los límites de la libertad de expresión porque eso implicaría una censura previa y decir que no se puede burlar uno de lo sagrado, entonces también exigiría un estado que defina qué es lo sagrado exactamente y entonces eso también sería darle unas atribuciones excesivas a cualquier estado. Claro, la libertad de expresión tiene muchas consecuencias. Uno puede generar odios, uno puede generar otras críticas, uno puede generar amenazas. Lo que pasa es que qué consecuencias del ejercicio de la libertad de expresión son legítimas. La crítica a las opiniones de uno es una consecuencia absolutamente legítima. La amenaza o la muerte misma o el ejercicio de violencia contra las opiniones de otro es una consecuencia posible pero absolutamente ilegítima y contra la que tendríamos que estar. Escuchar la opinión de Pedro Vaca. Escuchar la opinión de Vlado. Escuchar la opinión de Vlado